Miguel Ángel Andújar García nace en Almería el 8 de agosto de 1994. Comienza su andadura musical el 6 de agosto de 2006, cuando queda finalista en los Premios Beo-Beo. Presentados y dirigidos por Teresa Raval, subiéndose por primera vez a un escenario. Retransmitidos por Canal Sur, Miguel Ángel inicia su formación en la música mediante clases de canto con el profesor y productor, musical Jesús Llanes, descubridor de Malú y productor de Mónica Naranjo y Rocío Jurado, quien tendría sede de su Escuela de Artistas en Almería. En el año 2007, empieza a colaborar con la Hermandad de Donantes de Sangre, grabando así al año siguiente el himno del donante español, cantándolo e interpretándolo cada año en las asambleas andaluzas y en fiestas provinciales. En 2009 Miguel Ángel se alza con el tercer premio de Andalucía del concurso Beo-Beo, retransmitidos, una vez más, por Canal Sur TV. En el año 2010, se mantiene durante siete semanas en el programa televisivo de Antena 3 Quiero Cantar, programa infantil dedicado a recordar canciones de todos los tiempos. Presentado por Jorge Fernández Madinabeitia, Miguel Ángel se trasladaría a Madrid, sin dejar sus estudios, para la grabación del programa, en el que compartiría escenario con Manolo Escobar y Pastora Soler. Los conciertos de Andújar emergen en ese verano y al año siguiente, hasta que en 2011 graba su primer disco en solitario. Sígueme, bajo el sello del Jardín Paramétrico. Serán constantes y frecuentes los nuevos desplazamientos hasta la capital española con el fin de... Grabar los diez temas que contiene el disco. Sígueme sería presentado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, con una banda de seis músicos, realizando, tras ello, conciertos por toda la provincia de Andalucía. En 2012 se traslada a Granada para realizar los estudios universitarios de Historia y Ciencias de la Música, realizando conciertos esporádicos en su tierra natal. Mientras tanto seguirá recibiendo clases de canto y cursos especializados en voz y en locución y doblaje, formándose y cuidando su técnica vocal. En 2014 se une al proyecto infantil Papanú, mediante el personaje de Rudy. Grabando el disco Papanú, Plaza Musical, distribuido por Warner Music, acompañará la gira de conciertos del espectáculo durante los años siguientes. En el año 2015, decide homenajear con un tributo a Rafael, al cantante de Linares, junto con una banda formada por Abraham Domínguez, piano, Lidia Dorado, guitarra y bajo, Álvaro Sánchez, percusión, Miguel Ángel Moreno, violín, Pablo Martínez, saxofón, María Collantes, flauta travesera. Siendo el proyecto con el que sigue trabajando en la actualidad.